En detalle a las 8 de la mañana, 25 minutos, vamos a saludar a Héctor Fernando Vargas, el ex coordinador de la maestría en seguridad informática del ITM. Profesor Héctor, buenos días, bienvenido a esta mesa de trabajo. Buenos días para todos, muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, quisimos traer esta pregunta también para sensibilizar un poco sobre lo que está pasando porque hemos visto el crecimiento en los delitos informáticos, el actuar de los hackers, de los ciberdelincuentes, empresas alertando que tienen información secuestrada y tenemos varios casos en la ciudad de Medellín. Yo más que preguntarle sobre el pago de la información, quiero preguntarle sobre las medidas preventivas. Ustedes, según los estudios que han realizado en el departamento de Antioquia, en Colombia, podemos hablar que las empresas cada vez son más conscientes del valor de la información y se están cuidando, están pagando para proteger esa información. Ahí hay un relativo con respecto a los diferentes sectores, de las empresas grandes, las medianas y las pequeñas, con lo que ha venido sucediendo en los últimos meses de una cantidad de ciberataques en Colombia, que le cifran la información, que piden rescate por ella. Digamos que las organizaciones están mirando, dando un viraje con respecto a, bueno, y si me pasa a mí, ¿yo qué hago? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo que yo tengo en la nube? ¿Qué pasa con lo que tengo en mi smartphone? Entonces, digamos que en esa línea hay muchas organizaciones, lastimosamente otras, tienen un precepto de a mí no me pasa, yo soy muy pequeño, no soy atractivo para el mundo. Y ahí es donde llega este tipo de ciberataques, cifran la información y quedan por fuera. Entonces, digamos que en esa línea muchas organizaciones ya se están montando un poco en eso. Lo que pasa es que eso tiene diferentes aristas. No solamente es la tecnología en sí, sino es la persona que trabaja en la organización, cómo está preparada, cuál es el nivel de conciencia, cuál es la gestión, cuál es el manejo de incidentes de seguridad que se tiene. O sea, cuando llegue el evento, ¿yo qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo reacciono? ¿Tengo un plan de contingencia? ¿Tengo un plan de continuidad? Entonces, hay muchas cosas alrededor que muchas veces a las organizaciones dicen que eso es de mucho presupuesto. Yo no tengo todo ese presupuesto, yo tengo que operar, yo tengo que sacar mi producción. Entonces, empiezan a mover los presupuestos anuales y de pronto dejar un poco el rublo de la tecnología y un poco en los temas de ciberseguridad, pero a veces nos quedamos corticos con todo esto. Sí, profe, hoy una de las informaciones que comentábamos aquí era que la Alcaldía de Medellín le había prohibido a sus empleados introducir USB o traer un disco duro a los equipos de base que les entregan para el trabajo. ¿Esa es una medida de cuidado? ¿Es como una primera medida de, llamémosla así, como de higiene, llamémosla así, o qué otras se pueden hacer? Porque la gente dice, pero eso sí valdrá la pena. ¿Cómo ve usted esta medida? Esa medida, digamos que es muy prudente, pero hay otras alrededor también que suman. Es como los cascos de protección, yo tengo muchas líneas de protección y todas suman, todas suman. Las memorias USB, los discos, cuando yo conecto el celular y transfiero información, digamos que eso reduce los niveles de exposición a los riesgos. Porque yo tengo el celular en otra red y bajé un malware, un bicho o un ataque que llega directo, yo tengo una memoria USB que la puse en la universidad, que la puse en otra empresa, que la puse en un hotel, y llego y la conecto a tu equipo, entonces ahí va a haber una transferencia de ese tipo de cosas. ¿Por qué sin saberlo? Sin saberlo, porque hay muchos de estos ataques de tipo malware, que es un software malicioso, que son extremadamente silenciosos y solamente salen en un tiempo determinado. Hay otras medidas también, como la reducción de abrir archivos, PDFs, archivos raros que llegan por correo, de esos archivos que te engañan, tipo phishing, que te dicen algo como... Has ganado... Has ganado algo. O mira, este es el último PDF, un descuento en el pago vehicular del 10%, aprovechalo, dale click aquí. Entonces la gente dice, uy sí, 10%. ¿Y el solo click? Y el solo click, ahí te descarga algo. Entonces, una de las medidas sí, son los dispositivos USB, pero hay otras alrededor que uno debe estar mirando completo. ¿Cuáles son esas otras medidas, profesor? Para las empresas, obviamente, que, como usted lo dice, pues deberían invertir más en esa protección desde la tecnología, pero para nosotros, los usuarios, que también estamos en riesgo. Sí, claro. Entonces, la tecnología por sí, pues digamos que da una protección, pero hay que darle una gestión adecuada, hay que mantenerla. Hay que, de una u otra manera, concientizar a los usuarios, o sea, darle un poco de entrenamiento y decirles, mire, esto es lo que está sucediendo. Relevante inculcar que la información de las organizaciones es muy importante y que si esa información se pierde o se llega a perder, pues está en juego la estabilidad de la empresa. Medidas sobre los mismos sistemas tecnológicos, ¿cierto?, cuáles controles tengo, cuáles me hacen falta. Hay muchas normas de seguridad que permiten hacer este tipo de cosas. Pruebas de seguridad de manera periódica, ¿cierto?, test de seguridad para verificar que si estoy bien, las actualizaciones las tengo bien, que ese es otro de los problemas y es no se actualiza adecuadamente ninguno de los dispositivos. Entonces, ahí también llegan diferentes ataques informáticos. Y a nivel administrativo, la gestión de los incidentes de seguridad, la gestión de los riesgos, qué tengo, qué no tengo, por dónde me pueden atacar, cuáles son mis fuentes de riesgo de acuerdo a esa información privilegiada que yo tengo. Lo otro que juega ahí es qué tengo yo en la nube, cuántos servicios tengo en la nube y cuántas conexiones hago yo desde mi sitio local hacia la nube. Y dependiendo de eso, entonces armo, digamos, un escudo de seguridad de diferentes etapas. El tema de los smartphones, bueno, hay muchas cosas alrededor, pero también hay muchas garantías que nos pueden reducir los niveles de exposición, de modo que podemos estar un poco más tranquilos pensando siempre en prevenir. ¿Cómo prevengo antes de que me ocurra el evento? Y ahí sí, venga, págueme. Entonces, bueno, ¿pago o no pago? Se ha dicho en las estadísticas que más del 70, 80% de las organizaciones que pagan nunca les devuelven nada. O sea, les cifran la información, piden un rescate, la empresa paga y no les devuelven. Y entonces, aparte de que no les devuelven, entonces dicen, bueno, ¿por qué no me das otro poquito para yo poderte devolver? Y empiezan a extorsionar, entonces voy a divulgar tu información. Entonces voy, te la voy a borrar. Entonces, cierto, pero el primer paso fue pagar. Claro. Y ahí sí, nada que hacer. Profesor, ¿qué tan fortalecido está el aparato judicial en Colombia para investigar este tipo de delitos? Porque es que ya detrás de esto hay organizaciones, hay estructuras que están muy fortalecidas, incluso con ataques a empresas muy grandes. El caso de Sanitas, el caso de PM aquí en Medellín. Entonces, ya hay estructuras muy grandes y de pronto no es tan mediático el tema de hay capturados integrantes de una organización que se dedique a la extorsión cibernética. Sí, es difícil el tema jurídico por la misma dificultad lógica de los ataques informáticos. Y no solo las empresas que mencionaste, hay más de 30, 35 organizaciones en Colombia en los últimos 4 o 5 meses que les han robado la información del sector universitario, salud, empresas del Estado, privadas. Entonces, cuando vamos a los temas jurídicos, hay una ley que es la 1273 con respecto al delito informático que es muy propia para estos casos. Se están haciendo muchos esfuerzos y seguramente los entes judiciales están haciendo muchos esfuerzos dada la avalancha de denuncias que deben estar, entonces todos se deben estar moviendo. Pero sí hay herramientas jurídicas. La dificultad en este momento no es esa herramienta jurídica, sino la evidencia que hay que recolectar para poder demostrar quién fue, cómo fue, por dónde ingresó. Porque es que muchos de estos ataques no son en Colombia, vienen de otro lado, vienen de otra parte del mundo. Así es. Y los atacantes tienen muchas formas de esconderse, entonces saltan de servidor en servidor, hacen el ataque desde un servidor último, pero resulta que el ataque originario fue mucho antes. Entonces es muy difícil también obtener la evidencia digital que permita demostrar o no quién fue y cómo fue. Pero Colombia sí tiene diferentes herramientas jurídicas para hacer eso. Ya el tema de peritaje y temas de análisis forense, pues ya unos temas bastante técnicos para encontrar esa información. Ahí es donde reside, digamos, algunas dificultades para recolectar esa evidencia digital. Profe, ¿hay equipos 100% seguros? No, eso no puede existir. El equipo 100% seguro es aquel que está pagado. No hay más. Para ser claro. Para ser claro. Sí, en ciberseguridad, porque el resto no, porque se lo pueden robar, puede dañarse. No, si está pagado en ciberseguridad no le va a pasar nada, pero funcionamos con la tecnología, estamos en la era digital, en la cuarta revolución industrial. Ahora con la inteligencia artificial esto se está desbordando. Tenemos un chat GPT que responde por todo, responde juicios, responde tutelas, hace frases, poemas, hace de todo. Noticias, cartas, textos, tesis, argumentos, artículos, hay artículos científicos ya escritos por chat GPT, porciones de ellos. Entonces, cuando nos vemos con eso, uno dice, no, la tecnología no puede ser 100% segura, hay que buscar los mecanismos de reducción de los niveles de exposición. Volver a viejas prácticas, guardar, escribir mucho, volver a los cuadritos. Vea, 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 están los secretos y las fuentes no reveladas. No, vea, un asunto final, esto es lo que le voy a contar, es paranoia, es necesario o no, porque tengo muchos amigos y mucha gente cercana que tapa la cámara del portátil, porque me están viendo, me están vigilando permanente. Y más si están en páginas, en páginas raras. Usted no sabe quién en el mundo lo está chequeando y lo está siguiendo. O escuchando. O escuchando. Y el paranoia o algo de razón. Y yo me le pego a Felipe, o el celular que de verdad que lo asombra a uno que usted habla de cortinas. Eso a mí me da un susto. Sí, usted habla de cortinas con la señora y cuando me lo prende, siete ofertas de cortinas, ¿qué es esto? Yo cuando le dije al celular que buscara. Sí, es correcto. Y uno no ha buscado, uno no ha introducido pues ningún leak como para el código. Como para ver, me adivinaron la mente, uy, inteligencia artificial, no. No, realmente, pues no es un nivel de paranoia, pero sí es una realidad. Y es que hay unos, digamos, programas conocidos como AdWare que llegan a los dispositivos y te permiten hacer ese seguimiento, ¿cierto? Seguimiento de qué estás navegando, cómo lo estás navegando, las intenciones de navegación y todo eso. Dentro de todos esos, sí hay códigos maliciosos que te pueden activar la cámara y te pueden capturar lo que está grabando en el momento. Y por eso venden protectores, protectores para las cámaras. Ahora, llegar a conocer que existen esos riesgos y llegar hasta el nivel de paranoia, bueno, ya hay un límite, ¿cierto? Porque entonces nos volvemos paranoicos, entonces apaguemos todo, no utilicemos el computador. Pero muchos, muchos están en eso, ¿eh? Sí, claro. Por eso con los Smart TV hay que desconectarlos y retirarlos del sistema del módem porque... Claro. ...el router... Y los ataques informáticos que llegan en los temas de Internet, en las cosas de todo lo que compramos para el hogar, switches inteligentes, bombillos inteligentes, Smart TV... Pero no les vamos a mentir, en sistemas de... que uno lo ve en las películas, las agencias de seguridad de ciertos estados activan los celulares para escuchar que están conversando. O que se le meten al sistema de videovigilancia de la casa, de la finca. Es correcto. Todo eso pasa. Porque como estamos ya interconectados, estamos conectados por todos los lados, entonces yo quiero ver la cámara de mi casa desde el celular y qué bueno ver los niños, ver a mi papá, a mi mamá, todo está conectado. Entonces, claro, existe un riesgo de que eso sea intersectado y te puedan estar vigilando y obteniendo información. Pero hay que ser cuidadosos con la paranoia, porque la tecnología hay que usarla de manera adecuada. El profe Vargas, muchas gracias, hombre. No, a ustedes muchísimas gracias por este espacio. El tema y origen de la opinión, de la consulta, de lo que estamos conversando con las audiencias. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Feliz día.